Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a enseñar a hacer un delicioso brownie, ese brownie que queda súper húmedo y que de verdad queda chocolatoso. Hay cientos maneras y miles de maneras... Ay, que estoy cocinando algo táctil, eh... Hay cientos maneras de hacer brownie, pero a mí me gusta ese brownie que queda bien chocolatoso porque en teoría el brownie debería ser así, porque si no, nos estaríamos comiendo un pastel de chocolate o un bizcocho de chocolate y para eso mejor tenemos recetas de pasteles de chocolate. Esta receta es súper sencilla de hacer, es muy fácil y les va a garantizar el éxito en su vida. Si ustedes son amantes al chocolate, si ustedes son amantes de regalar un buen postre, esto los va a sacar de apuro. Así que antes de seguir viendo este video, te voy a invitar a que te suscribas al canal, es totalmente gratis, no tienes que hacer absolutamente nada. Simplemente en la tecla de abajo que dice suscribirte, le das ahí, pues, y vas a poder disfrutar de todas mis recetas gratis todos los días. Así que no vamos a perder tiempo y vamos a disfrutar de esta deliciosa receta. Espero te guste muchísimo. Bye. Hola, ¿cómo están? Aquí están todos los ingredientes que vamos a utilizar. Vamos a utilizar azúcar, mantequilla derretida, huevos, harina de trigo, cacao en polvo y vainilla. Recuerden que todos los ingredientes los dejo en la cajita de descripción y en los comentarios. Tiene que hacer harina todo uso porque esta preparación no lleva nada de polvo de hornear ni bicarbonato. En un bol vamos a mezclar el azúcar, el cacao y la harina. Vamos a mezclar muy bien. Esto es lo fácil y lo fantástico de esta receta. Yo sé que la van a amar al igual como yo la amé. Yo no soy fanático al chocolate, se los confieso, pero esta receta me ha robado el corazón cada vez que la hago y quiero compartirla con ustedes porque de verdad yo no guardo mis secretos. Se me hace difícil guardar mis secretos. Luego vamos a agregarle la mantequilla derretida y los huevos y vamos a mezclar todo esto muy bien. Y de último la vainilla. Fíjense qué sencillo es esta preparación. Por eso se convierte en una de mis favoritas y por eso me roba el corazón y por eso cada vez que la hago todo el mundo tiene que ver con esta receta. De hecho, mis amigos Claudio, no los brownies. Si voy a alguna fiesta me dicen, trae los brownies que tú haces. De verdad que esta receta se los aseguro, señores. Si quieren enamorar a alguien, si quieren quedar en un trabajo, ustedes llevan esta receta y no me voy a equivocar. No se van a arrepentir tampoco. Vamos a mezclar esto muy bien. Con la ayuda de una paleta. Fíjense que no estoy utilizando mi batidora ni nada. Con ayuda de una paleta de madera. Ustedes van a ver cómo les va a quedar ese brownie. Yo estoy utilizando, voy a utilizar una bandejita aproximadamente de 15 centímetros de largo por 8 de ancho. Si no me equivoco, creo que es la medidita de mi bandeja. Pero, esto ustedes pueden utilizarla de su preferencia. Igual no tiene nada que ver. Ellos quedan bastante gorditos, pero húmedos 100%. Y para darle un toque final, yo le agrego 100 gramos de chocolate oscuro. Si no tienen este chocolate oscuro, o bienlo, porque igual les va a quedar húmedo. Eso es un tema mío personal. Pero ustedes le pueden agregar chocolate así en trozos hasta 250 gramos. En este caso, yo estoy utilizando solo 100 gramos. Pero pueden agregar máximo 250 gramos. Y eso le va a dar una textura y otro toque diferente a su preparación. Simplemente mezclo. Ya tengo mi bandejita preparada con papel encerado. Siempre le coloco papel encerado para poder sacarlo con mayor facilidad. Y vamos a hornear a 170 grados centígrados alrededor de 60 minutos. Cuando nosotros veamos que al pinchar a los bordes, él sale medio húmedo, ya está listo. Lo dejamos reposar así, tal cual. Él siempre va a salir medio húmedo el palito. Fíjense la bandejita que les digo. Voy a agregar toda, toda, toda mi mezcla allí. Y esto, el olor es, miren la consistencia que tiene esto. Sí, esto tiene bastante azúcar. Así que bueno, de verdad que yo se los aseguro que les va a encantar. Pues, y también quería recordarles que se suscriban al canal. Es totalmente gratis. Y de esta manera me ayudaría muchísimo a que mi canal crezca. Y a que otras personas puedan disfrutar de todas estas recetas que hago todos los días con mucho amor para ustedes. Lo que hago es esparcir muy bien la mezcla. Por toda la bandejita, fíjense el tamaño de la bandeja que les digo que tengo. Donde prácticamente esta receta siempre la hago en esta medida de esta bandejita. Porque me gusta que queden bastante gorditos. Porque sé que siempre van a quedar húmedos. Y normalmente los acompaño con helado. Sin duda, esto con helado es lo mejor del mundo. Más adelante, el día de ayer por Instagram le grabé una preparación de un ganache de chocolate. Que esa receta también está en el canal. Entonces, más adelante les voy a demostrar cuál es la consistencia del ganache de chocolate. Para que vean que sí se puede hacer decoraciones con este chocolate. Ya más adelante lo van a ver. Aquí termino de emparejar un poquito mi brownie. Le doy unos golpecitos como para asegurarme de que quede bien distribuido por toda la bandejita. Y listo. Yo lo voy a llevar al horno. Como les dije, a 170 grados centígrados alrededor de 60 minutos. Esto sin hornear ya huele delicioso. Fíjense, aquí ya salió nuestro brownie del horno. Y lo corto caliente. Se tiene que cortar caliente porque si lo cortan frío se va a volver un 8. Y aquí estoy haciendo la demostración del ganache de chocolate. Ojo, el brownie está caliente aún. Y el ganache se va a derretir porque está recién salido del horno. Pero quiero que las personas vean la consistencia de este ganache de chocolate para decorar. Entonces, quería que vieran la textura de este ganache. Que luego al final se va a derretir. Pero no me importa. Porque lo que quiero es que vean cómo queda. Y lo vamos a decorar con unas fresas deliciosas. Y nos los vamos a comer tal cual. Así que ya quiero que vean la textura por dentro de este delicioso postre. Ya van a ver, ya van a ver, ya van a ver, ya van a ver. Y miren. Miren, miren esa delicia de postre. Ahora vamos a ver adentro cómo quedó. De verdad que se los voy a confesar. Me comí un pedazo. No esperé a que mi amigo se lo comiera. Me lo comí yo. Miren, miren esa humedad total. Miren esa delicia. Nos vemos mañana con mi próxima receta. Gracias por estar aquí. Gracias por acompañarme.